Los streams en Python se almacenan en formato Unicode. Que sea Unicode nos facilitará poder escribir caracteres no ingleses como la ñ española, la cecedilla, el acento circunflejo, letras asiáticas o arábicas, entre otros muchos. En Python se puede delimitar un stream por comillas simple o doble comillas. En el ejemplo muestro los dos usos de comillas simples y dobles, de un texto y su asignación a variables para poder usar el texto en nuestro código Python. Si tenemos cualquier otro tipo de valor, como puede ser el número 123, lo podremos convertir a stream fácilmente con el método str. Es importante entender las comillas que delimitan el valor de los streams, pues si delimitamos con comillas dobles y queremos más comillas dobles dentro del texto, tendremos errores de compilación si no encerramos bien el texto, ya que Python podría interpretar que el valor de stream terminara antes de lo que realmente queremos. Para solucionar este problema, el truco muy rápido es usar de delimitador las comillas contarias que las usadas dentro del texto. Es decir, si queremos que el texto muestre comillas dobles, encerraríamos el valor del stream con comillas simples. Si queremos que se interpreten caracteres especiales ASCII dentro de un texto, tendremos que utilizar la barra invertida. Ojo, no nos referimos a caracteres como el símbolo del euro o dólar, almohadilla, porcentaje, etc. Estos se pueden escribir como cualquier otra letra. Sino que nos referimos a caracteres especiales que no suelen ser visibles, pero que hacen algo con el texto. Como el carácter de salto de línea, que se escribe barra invertida N. O el carácter de tabulación, que lo escribiría como barra T. O para indicar que queremos escribir comillas dobles dentro de un stream encerrado por comillas dobles, podremos utilizar barra comillas dobles. De este modo, Python ya no pensará que esta comilla indica el final del stream, sino que está dentro del mismo. Aunque las comillas del principio y fin sean también dobles. Ocurre exactamente lo mismo a las comillas simples. En este caso, podremos utilizar barra comillas simple. Si queremos que Python no interprete la barra invertida, sino que la pinte, tendremos que utilizar dos barras invertidas, para que Python pinte por pantalla una única barra invertida. Donde la primera barra invertida indica a Python que interprete el segundo carácter. Y al encontrar la segunda, Python sabrá que tiene que pintar una única barra invertida. Para escribir esta barra invertida, pulsaremos la tecla Alt-Gr en el teclado, que se ubica a la derecha de la barra espaciadora, a la vez que pulsamos la tecla de la barra invertida, que se ubica arriba a la izquierda de la fila de números. Escribir esta barra dentro de un string, le estamos diciendo que interprete como arcy lo que venga después. En este ejemplo, si escribimos barra n en nuestro string de Python, cuando lo imprimamos por consola, se interpretará y se mostrará la línea terminada justo donde estaba el barra n. Un salto de línea y continuará la línea. Pero no se verá nunca el carácter barra n por la consola. Veamos cómo funciona el código Python que se muestra ahora mismo por pantalla. Escribiremos un string delimitado por doble comilla y dentro escribiremos comillas dentro de barra, unas comillas, la palabra comillas, barra n, salto de línea, barra t, tabular. En este texto queremos que por consola aparezca un símbolo de doble comillas, un salto de línea y una tabulación. Los valores de tipo string, es decir, un texto encerrado entre comillas, se consideran un objeto que tiene métodos para trabajar con los textos. Estos métodos podremos aplicarlos directamente sobre las variables o los valores de una manera muy sencilla. Para utilizar un método pondremos un punto tras la variable que contiene al string. A continuación el nombre del método para terminar con los paréntesis de apertura y cierre que pueden contener o no parámetros. Este método de string lower significa convertir todas las letras de un texto en minúsculas. En este ejemplo, el valor de string, en un lugar de la mancha, cuyas letras son todas mayúsculas, lo asignaremos a una variable que llamaré texto en mayúsculas y usaré el método lower con esta variable para convertir todas las letras del texto en minúsculas. Para terminar guardándolo en una variable que he llamado texto en minúsculas. Si ejecutamos este código, veremos por consola todas las letras del texto inicial en minúsculas. Un inciso antes de continuar con el resto de métodos. En estos ejemplos escribiré cada paso en una variable, aunque puedes aplicar directamente el método al valor entrecomillado, como puedes ver en el siguiente ejemplo. Si queremos hacerlo opuesto a lower, es decir, convertir las letras minúsculas a mayúsculas, utilizaremos el método upper, método que se usa con la misma sencillez que el método lower. Si tenemos un texto con algún trozo o alguna letra que queramos reemplazar por otra cosa, utilizaremos el método replace, cuyo primer parámetro entre paréntesis es el texto o la letra que queremos reemplazar en el texto original, y el segundo parámetro es por lo que queremos que se reemplace cada coincidencia. En este ejemplo, suponemos que nos ha llegado mal el texto escrito, con letras X mayúsculas en lugar de la vocal U, en todas las posiciones donde se supone que está la letra U. Lo podemos arreglar utilizando el método replace, para que reemplace todas las X por U. Para eliminar los espacios en blanco o saltos de línea que hay al principio o al final de un string, utilizaremos el método strip. Es muy útil para trabajar con datos que provengan de ficheros o de internet, pues muchas veces vienen con saltos de línea que queremos quitar o espacios en blanco al principio o al final, que no nos interesan, y ensucia nuestros datos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!